La regaló la quinta competencia, premio Manly que sale junto, trata de comandar por dentro, la número dos Trinastía a tomar tres cuartos de cuerpo, lo va a seguir abierta, la número tres Brincadora en la tercera ubicación, la número cuatro Universabob, cuarta abierta, viene accionando la número cinco Sal Rosa, más atrás viene accionando la número ocho Brisa Sureña, junto con la competidora número uno, la Chaperona, están en mitad de codo, hay lucha en la vanguardia por dentro, el dos Trinastía abierta, la competidora número tres Brincadora, expectante en la tercera ubicación, la número cuatro Universabob se arrima abierta, la número ocho Brisa Sureña, cuando los de la quinta pisan y ya están, en la recta final, 500 metros finales, castigando por dentro, la número dos Trinastía mantiene medio cuerpo, la sigue abierta, la competidora número tres Brincadora, arma la atropellada abierta, la número cuatro Universabob, lo propio hace abierta, la competidora número seis, Diva Máxima, la competidora de enfrentar, los últimos 250, centro de la cancha para el cuatro, Universabob, toma medio, tres cuartos, la sigue abierta, la competidora número seis, Diva Máxima que trata de descontar, abriéndose, manereando, el cuatro, Universabob, medio cuerpo, la sigue la competidora, Diva Máxima, poco metros para el disco, el cuatro, Universabob se impone a la quinta, y cruzaron el disco. Universabob... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.